Gracias, gracias a todos, gracias a los chicos. Llevo un mes despidiendo de... ¡Hala tú! Y en este preciso momento me estoy dando cuenta de que... Ahora me estoy dando cuenta de que se acaba. Vale. Ahora me doy cuenta de que no... Esto no se repite. Os lo he dicho tantas veces. ¡Madre mía! ¡Vamos, campeón! Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. ¡Hala! ¿Ya me habéis hecho llorar? Ya me habéis hecho llorar. Una pregunta para que te despistes, pero ¿qué te ha faltado por hacer? ¿Te ha quedado algo en el tintero? Tú dices, bueno, me ha faltado esto, yo qué sé, ¿qué te ha faltado? Porque has hecho de todo. Viendo esto... Lo de saltar y hacer el... Viendo esto me ha faltado llegar al 2000. Ok. Pero no puede ser. Bueno. Porque vienen cosas muy buenas. Ay, amigos, de verdad. Haced algo que me quite a mí... ¿Quién me quite a mí las lágrimas? Tú mismo, Pedro.